... ...desde este club del verano, esta noche... ...les vamos a hacer una invitación... ...para que se relajen, hagan una especie de Kit Kat... ...que se llama, para tomar un refresco... ...un refresco, una copa, lo que les apetezca en casa... ...que es una buena hora, ¿verdad?... ...para ello tenemos aquí a Eloy García Vergara... ...y nuestro pequeño gran museo del ron... ...buenas noches Eloy... ...muy buenas noches... ...estas propuestas que nos hacen cada semana... ...desde aquí del museo del ron... ...que además yo sé que muchos espectadores... ...que ya están con la libretita, tomando notas... ...para decir, bueno voy a hacer un cóctel... ...igual, porque claro, lo ven aquí y les da ganas... ...no es tomarlo, ¿no?... ...aunque no lo crea, eso hacen... ...pues así es... ...y esta noche, ¿qué nos propones Eloy?... ...pues mira, traemos tres cócteles... ...con la misma línea que hemos hecho estas semanas anteriores... ...cócteles especiales para el verano... ...muy refrescantes, muy sabrosos, con frutas... ...ajá, estupendo, bueno... ...pues vemos aquí una exposición como siempre... ...estupenda de bebidas... ...que Eloy con esa magia que tiene... ...lo sabe preparar... ...y aquí la catadora oficial del reino... ...que a estas horas de la noche pues también... ...tú eres la envidia de los espectadores... ...mira que bien... ...bueno pues ustedes en casa también lo pueden probar... ...vamos a ver... ...todo es posible... ...bueno vamos a comenzar esta noche con un cóctel... ...que se llama... ...bramble... ...un cóctel que significa en español zarza... ...está hecho con ginebra... ...y lleva al final un toquecito de mora... ...también va a llevar de decoración mora natural... ...de fruta... ...para ello vamos a necesitar un vaso old fashion... ...o el clásico de bajo de whisky... ...lo vamos a poner aquí al ladito... ...y vamos a comenzar a realizar el cóctel... ...para ello vamos a utilizar una cóctelera... ...de igual que sea la Boston o la clásica de tres piezas... ...lo ponemos aquí el vaso de cristal... ...para que todos los amigos nos sigan... ...vamos primero a añadir hielo a la cóctelera... ...muy bien, vamos a enfriar la cóctelera... ...como siempre tenemos por aquí preparado el hielo... ...y bien tapadito Eloy... ...sí tapadito para que no se nos desviste... ...dura, dura, a pesar de los calores... ...este cóctel siempre cuando se realiza un cóctel... ...caribeño, tipo tropical... ...siempre conviene que tengamos un fondo... ...música... ...para que nos des... ...a que Roberto ya se ocupa a nuestro compañero de sonido... ...de ponerlos la música adecuada para que nos animemos... ...vamos a utilizar una ginebra premium... ...como nuestra marca amiga... ...Fifty Pond... ...que es una gran ginebra... ...vamos a utilizar 5 centilitros de esta ginebra premium... ...estupendo... ...muy bien... ...5 centilitros de ginebra... ...a continuación vamos a utilizar jugo de limón recién exprimido... ...le vamos a poner la mitad de cantidad que hemos hecho de ginebra... ...2 centímetros y medio... ...estupendo... ...está recién exprimido... ...sí, sí, lo acabo de hacer ahora mismo... ...sí, además se nota porque huele muchísimo... ...a continuación... ...hay dos opciones... ...vamos a utilizar... ...azúcar... ...os añadimos una cucharadita de café de azúcar... ...o utilizamos... ...sirope o azúcar líquida... ...¿estos canelas? ...no, azúcar... ...azúcar líquida... ...vale, vale... ...de caña... ...de caña, sí... ...vale... ...vamos a utilizar... ...como una cucharadita de 5 mililitros... ...eh... ...una cucharadita... ...mílimo, mínimo... ...una cucharadita, ¿eh?... ...muy bien... ...sino una cucharadita de azúcar... ...de azúcar de caña, moreno de caña... ...la que tengamos en casa... ...esta se disuelve mucho mejor... ...y entonces es más interesante... ...vamos a enfriar ya... ...vamos a enfriar lo que es la... ...el cóctel... ...enfriar y mezclar... ...muy bien, pues venga... ...al ritmo de caña... ...bien frío y bien mezclado... ...estupendo... ...abrimos y ahora... ...cogemos el vaso... ...y le vamos a llenar... ...de hielo picado... ...hasta arriba... ...vamos a... ...a llenar el... ...esto es un recurso estupendo... ...porque a la bebida... ...sabe de diferente manera... ...con el... ...es un cóctel muy refrescante... ...y ya verás que es muy agradable... ...para estas fechas... ...vamos a tapar el hielito... ...tapado, bien tapadito... ...lo ponemos ahí... ...y vamos a servir el cóctel... ...mujo... ...aquí tenemos... ...este es blanquito eh... ...no, no... ...ah no, ahora verás... ...ah que nos viene con la sorpresa... ...este cóctel que se hace en dos tiempos... ...ahora vamos a buscar crema de mora... ...ah es verdad... ...pero ha dicho al principio la mora... ...crema de mora... ...perfecto... ...y le vamos a echar... ...un poquito por encima... ...mujo... ...muy despacito... ...se me ha olvidado el... ...el dosificador que es mejor... ...pero vamos... ...así despacito... ...esto no tiene medida... ...cuando lo veamos así moradito... ...ya está... ...no hay que abusar... ...ajá... ...vamos a limpiar el... ...el borde... ...desayunado... ...perfecto... ...muy bien... ...vamos a poner un poquito más de... ...ya tiene color... ...más hielo... ...un poquito nada más... ...un poquito nada más... ...ahí... ...ahí... ...cuidado que luego se sale... ...no, no, no, no se va a salir... ...y vamos a... ...a ponerle... ...mira... ...qué dos... ...qué gama de coloridos... ...vamos a utilizar... ...unos radajitas de limón... ...limón... ...la ponemos aquí por ejemplo... ...en el bordecito... ...y cogemos... ...una morita... ...y la mora... ...que rica la mora... ...la ponemos encima... ...y ya... ...lo que le vamos a poner... ...un sorbetito... ...para que puedas tomarlo... ...para que yo le voy a decir a los espectadores... ...cómo está el... ...el... ...cómo se llamaba... ...este es el... ...bramble... ...bramble... ...o zarza... ...en español... ...del zarzamora... ...claro... ...que tiene la zarzamora... ...que a todas horas... ...es un cóctel que ya verás... ...que es muy agradable... ...toma... ...vamos a ver... ...que tiene la zarzamora... ...¿no te parece... ...el hoy... ...cuidado, cuidado... ...que esto está... ...a carrega... ...no, no, no, pero... ...si no lo doblas... ...no pasa nada... ...qué bueno está... ...es un cóctel ideal... ...porque es muy refrescante... ...es muy refrescante... ...sabor a mora... ...bueno este sería... ...el Bramble... ...el cóctel... ...¿eh?... ...y vamos a continuar... ...ahora nos vamos... ...a Miami... ...ah, qué bien... ...mira, ojalá... ...este cóctel se llama... ...Miami Somset... ...que significa algo así... ...como Miami... ...luz, sol, todo esto... ...soleado... ...más o menos... ...soleado... ...para ello vamos a necesitar... ...una copa de fantasía... ...yo he traído esta... ...que es muy bonita... ...la voy a poner aquí al ladito... ...y este cóctel como base... ...va a llevar lo que es... ...digamos... ...whisky... ...whisky... ...scot whisky... ...lo voy a poner aquí... ...y empezamos... ...vamos a utilizar otra coctelera... ...otra coctelera... ...qué bonita coctelera Eloy... ...una rojita... ...preciosa coctelera... ...muy bonita... ...añadimos hielo a la coctelera... ...esto sí que... ...al vaso de la coctelera... ...hay que añadirle hielo... ...pero este se queda ¿no?... ...no es para enfriar... ...este es para enfriar... ...esta es la coctelera... ...este se va a hacer vicolado... ...pero luego también le vamos a poner encima... ...un poquito de hielo picado... ...que siempre... ...en este tiempo refresca bastante... ...muy bien... ...muy bien... ...llenamos bastante la coctelera... ...aquí hielo lo que haga falta... ...venga pues empezamos... ...esto es fuertecito ¿eh?... ...sí a mí es que... ...6 centilitros de whisky... ...luego lo vamos a alargar con... ...con jugo de naranja... ...estas son las bebidas que a mí no me... ...bueno espérate que esté terminado... ...no pero lo digo porque no pasa nada... ...que le gusta la ginebra, el rojo y tal... ...bueno... ...en este caso... ...whisky... ...scotch whisky... ...scotch... ...6 centilitros de whisky... ...ahora... ...triple sec... ...triple sec... ...¿qué es esto?... ...es un licor de naranja... ...es un licor que se le llama... ...triple sec o triple seco... ...es dulce... ...también... ...bueno claro... ...así contrarresta el... ...sí... ...llevaría la mitad que de whisky... ...3 centilitros... ...muy bien... ...y ahora... ...vamos a alargar bastante... ...lo que es el cóctel con jugo de naranja... ...recién exprimida... ...estupendo... ...le movemos un poquito... ...servimos... ...10 centilitros... ...aproximadamente... ...para que veamos la cantidad... ...ya lo tenemos... ...servimos... ...y ahora... ...vamos a enfriar... ...vamos a hacer también en dos tiempos este cóctel... ...le vamos a dar... ...un tono luego... ...como de atardecer o amanecer... ...ajá... ...enfríamos... ...muy bien... ...perfecto... ...ya tenemos la... ...y vamos a servir... ...y ahora la copa... ...la copita al centro... ...fíjate como huele a naranja ya desde aquí... ...eh... ...muy bien... ...dejamos ahí... ...eh... ...ahí... ...y... ...vamos a añadir... ...un poquito... ...de granadina... ...de granadina... ...en el fondo... ...esto es como pesa... ...tiene más densidad... ...se queda abajo... ...no... ...hay que esperar un poquito... ...para que haya dejado de... ...sí... ...para que vaya bajando... ...un poquito nada más... ...muy poquito... ...y a continuación... ...vamos a añadir... ...a la copa un poquito... ...de hielo picado encima... ...muy bien... ...voy a cogerla así... ...para que sea más cómodo... ...eso es... ...y ponemos un poquito... ...arriba... ...esto es todo... ...mucho más refrescante... ...verdad Eloy... ...con el hielo picado... ...sí... ...este tipo de córtel... ...le va perfectamente... ...el hielo picado... ...aparte... ...nos va a mantener la bebida... ...un poco más tiempo helada... ...y como decoración... ...le vamos a poner... ...un fissalis... ...que le va a dar para vista... ...muy bonitas esas flores... ...o sea, esa fruta... ...esta frutilla... ...esta fruta es preciosa... ...la utilizo yo bastante... ...eh... ...y le vamos a poner... ...para tomarlo un... ...un... ...sorbete... ...un sorbete... ...negro... ...que le va a venir perfecto... ...para contrastar... ...eh... ...creo que ha quedado... ...precioso... ...que te parece... ...una obra maestra... ...perfecto... ...perfecto... ...y verás tu cómo... ...bueno, pues vamos a ver... ...cómo está la obra maestra... ...no Eloy... ...yo creo que te va a gustar... ...pero si en el caso... ...que no te guste... ...cambiarías el... ...el whisky... ...por un poquito de ron... ...ah, perfecto... ...bueno, como en este caso... ...es... ...es una cata... ...que aquí en Jerez... ...mejor que en ningún sitio... ...sabemos lo que es una cata... ...hombre, por supuesto... ...pues ya está... ...esto, catado... ...buenísimo... ...a que cambia... ...y además es que... ...le saco más el sabor... ...a la caca whisky... ...por supuesto, no, no... ...eso queda un poco camuflado... ...el sabor... ...esa es la cortelería... ...el arte de mezclar... ...eh... ...venga, pues... ...vamos a terminar con un cóctel... ...que también es muy interesante... ...porque es un cóctel cubano... ...se llama... ...Dakiri Mulata... ...ah, muy bien... ...hay que darle el tono... ...de una bonita mulata... ...cubana, habanera... ...estupendo... ...pues ahí vamos con el ritmo... ...para ello vamos a necesitar... ...la copa clásica de... ...de margarita... ...o de champán abierta... ...en este caso esta copa... ...es la que yo utilizo... ...la de margarita... ...la voy a poner aquí al ladito... ...para que se vea trabajar... ...muy bien... ...supendo... ...vamos a utilizar la... ...la coctelera clásica... ...la... ...la clásica europea... ...la de siempre... ...la de tres piezas... ...cuántas cocteleras tienes... ...en hoy muchas verdad... ...tengo una colección bastante grande... ...pero todavía hay poquitos... ...tengo amigos cocteleros... ...en Madrid sobre todo... ...tener muchísimas... ...lo trajimos aquí un día... ...un reportaje que hice en Madrid... ...en Le Cabrera... ...en su local tiene... ...más de 250 cocteleras... ...antiquísimas... ...algunas de plata... ...diferentes además... ...sí diferentes... ...alguna con forma de cafetera... ...unas cosas extrañísimas... ...pero... ...se la han cedido... ...un coleccionista... ...y tiene la posibilidad... ...yo no tengo... ...ni... ...ni... ...tantas... ...ni espacio para ponerla... ...porque yo te lo que tengo son rones... ...el museo es del... ...el museo del ron... ...claro... ...bueno... ...eh... ...hay que decir también... ...que este corte... ...como se hace bien... ...de verdad... ...es en una... ...en una mix... ...en una batidora... ...eh... ...con hielo picado... ...no se quedaría... ...frapeado ¿no?... ...entonces... ...le damos una vista... ...y una sensación más bonita... ...pero también es mucho más rico... ...cuando se hace en cocteleras... ...tiene más sabor... ...eh... ...empezamos... ...añedimos... ...hielo a la coctelera... ...venga... ...vamos a poner hielo... ...y hoy todo muy fresquito aquí... ...hoy no tienes tanto calor... ...no hoy... ...o estás llevando mejor... ...estoy un poquito más relajado... ...aparte he venido acompañado... ...entonces cuando no... ...nos trabajo un poquito menos... ...claro... ...la colaboración es importante... ...también hay que decir... ...que esta mañana estaba... ...hacia fresquito en la calle... ...yo cuando me he levantado... ...he salido esta mañana temprano... ...porque nadie me ven aquí... ...pero yo estoy desde las 8... ...aproximadamente... ...los barmas normalmente no madrugáis tanto... ...porque luego por la noche hay que trabajar... ...yo trabajo por la noche... ...pero tengo la costumbre de siempre... ...de levantarme temprano... ...ahora eso sí... ...después de comer me tengo que echar un poco... ...porque... ...duermo en dos tiempos... ...¿hasta qué hora tenéis el museo abierto... ...el Museo del Ron?... ...estamos abiertos... ...de entre semana hasta las 2... ...de 9 y media... ...hasta las 2... ...y fin de semana... ...viernes y sábado... ...hasta las 3... ...estupendo... ...hay que decir también... ...que este mes de agosto... ...está la cosa bastante... ...para la parada este año... ...pero agosto... ...ha resurgido bastante... ...está veniendo muchísima gente de fuera... ...sobre todo de Cataluña... ...es muy curioso... ...lo de este establecimiento de Jerez... ...que se llama Museo del Ron... ...y que resulta que la mayoría de los clientes... ...son de fuera... ...mira y... ...una anécdota... ...nos siguen muchísimo... ...unos señores han venido este año... ...de Zaragoza... ...esta semana... ...un matrimonio con la hija... ...que nos siguen desde Zaragoza... ...todos los programas... ...han venido... ...de tirón para el museo... ...y un matrimonio la semana pasada... ...de Barcelona... ...somos internacionalmente conocidos... ...la fuerza de la televisión... ...y nos sigue mucho desde Argentina... ...muchísimo... ...ahí en vez de venir ellos... ...vamos a ir nosotros... ...bueno a ver si nos llevan... ...bueno vamos a comenzar... ...este cóctel... ...si lo hacemos en una batidora... ...le podemos echar... ...una cucharada de azúcar blanca... ...también se le podría echar azúcar moreno... ...pero blanca es lo normal... ...vamos a echarle... ...como una especie de... ...una cucharada sopera... ...de azúcar líquida... ...o una cucharada de... ...de azúcar en grano... ...muy bien... ...el jugo... ...de medio limón... ...un centilitro y medio aproximadamente... ...recién exprimido eh... ...siempre... ...y natural eh... ...no lo utilicemos... ...no no es que se nota por la... ...los grumitos del líquido... ...perfecto... ...ahora bien... ...este cóctel... ...se puede hacer de dos maneras... ...yo en el buceo de ron... ...lo hago con cacao... ...crema de cacao negro... ...pero también se hace... ...de café... ...hoy lo voy a hacer... ...la variante de café... ...era este no así... ...crema de café... ...un licor... ...de nuestra marca amiga... ...Marie Brizard... ...que es delicioso... ...esa de la cantidad... ...de sabores que tiene... ...Marie Brizard... ...en licores eh... ...pero hay que tener en cuenta... ...es que eso muchas personas... ...cuando me ven... ...y digo... ...es Marie Brizard... ...y todo el mundo conocemos... ...aquí en España Marie Brizard... ...por el anisette... ...pero hay que decir... ...os lo voy a ver enseguida... ...yo porque estoy aquí en la tele... ...quiero ser más fino... ...para los barman... ...nosotros le metemos... ...el pitorro o el pico... ...y servimos... ...claro... ...estos es comodísimo... ...hay alguno que pueden coger... ...hasta dos botellas a la vez... ...está diseñada para los barman... ...esta es una de las... ...hay dos marcas... ...esta es... ...una de ellas... ...que tiene una cantidad... ...de productos... ...exclusivamente... ...para la coctelería... ...incluso si te fijas... ...la etiqueta... ...lo vamos a ver... ...lleva la coctelera... ...al lado... ...aquí vemos... ...en el mundo entero... ...estos productos llegan... ...a todas las coctelerías del mundo... ...aquí a la de Maridrizar... ...se ve la coctelera... ...la coctelera... ...y además... ...a mí me quiere muchísimo... ...no sé... ...porque sabe que yo lo hago con cariño... ...y me trata muy bien... ...yo estuve en Burdeo... ...en la fábrica... ...cuando fui al concurso mundial de coctelería... ...y me enseñaron las instalaciones... ...precioso... ...una maravilla... ...bueno continuamos... ...ya hemos llegado el café... ...el café... ...el café... ...pero que también se puede utilizar cacao... ...perfecto... ...es tres centilitros... ...y ahora el ron... ...por supuesto... ...el ron en este caso... ...es un daiquiri... ...pero lleva... ...en vez de ron blanco... ...vayamos a ponerle ron... ...añejo... ...vamos a utilizar un gran ron cubano... ...el canel centurio... ...esto es un pedazo de ron... ...bueno... ...aquí vemos el ron... ...le ponemos... ...cuatro centilitros y medio... ...ya está el ron... ...yo siempre hago un poquito de más... ...porque luego... ...sabe que vienen gente aquí a probarlo... ...claro... ...se termina el programa... ...y hago siempre... ...a estas horas de la noche... ...espera ni yo que hace calor... ...venga... ...vamos a enfriar... ...y a mezclar... ...helado... ...y mezclado... ...hombre... ...como se nota... ...como no tenemos... ...nos lo hemos hecho en batidora... ...pues lo tenemos que poner... ...hielo picado... ...estos los tres de esta noche... ...llevan hielo picado... ...sí, sí... ...en este caso sí... ...yo te digo que... ...a mí me encantan los de adquirir más... ...hecho en costelera... ...que... ...que he hecho en batidora... ...la montañita del hielo picado... ...ahí está... ...servimos... ...perfecto... ...a ver... ...¿te has fijado el color? ...sí, sí... ...una bonita mulata... ...la vamos a dejar ahí... ...para que no se derrame... ...color... ...tronceado... ...de piel bronceada... ...eso es... ...y le vamos a poner un sorbetito... ...en este caso le vamos a poner... ...uno transparente... ...que creo que va a quedar bonito... ...muy bien... ...este cóctel no se sirve con decoración... ...con decoración ninguna ¿no? ...la decoración es el mismo hielo... ...que se deja una montañita... ...sí, una montañita ya lo veo... ...mira qué bonito que... ...mira, ¿ves qué imagen? ...perfecto... ...estupendo... ...tú imagínate allí... ...la playa de Varadero... ...sentado en tu amaquita... ...debajo de... ...de un chocito de aquello... ...estas son que los cócteles son muy decorativos... ...sí, sí, sí... ...independientemente de los sabores... ...es que pones un cóctel... ...esto es impresionante... ...y claro... ...unas vacaciones... ...en el momento que ves la copita... ...ya te imaginas del entorno... ...todos los amigos que nos ven... ...si pasan por el Museo de Roms... ...se pueden trasladar al Caribe... ...sin salir de Jerez... ...por lo menos un rato... ...totalmente un ratito... ...y ahora en las noches... ...relajado total... ...apetece... ...es decir que si alguien después del programa... ...a las doce todavía le da tiempo... ...hasta las doce tenemos tiempo... ...hasta las doce... ...ahora mismo está abierto... ...claro, perfecto... ...y yo voy corriendo para allá... ...perfecto, bueno pues... ...eso es una invitación que nos hace hoy García Vergara... ...a todos aquellos que quieran... ...disfrutar de un estupendo cóctel... ...este hay que probarlo también... ...venga, pruébalo, ten cuidado... ...porque... ...dime cómo se llama... ...mulata... ...d'aquirín mulata... ...mulata, mulata... ...mum, qué rico está... ...el tono de café... ...sabe a café... ...y el otro que yo hago normalmente... ...pero hago con cacá... ...eso habría a cacá... ...perfecto... ...pero fíjate tú la mezcla tan extraña... ...limón y café... ...eso iba a decir yo... ...es extraño... ...de repente... ...luego lo vas asimilando... ...pero el pronto es limón y café... ...esto es lo que le dan a... ...a las personas que tienen un jaquecas... ...ah pues mira, yo no lo sabía... ...sí hombre... ...hay una mezcla de un poquito de un pozo de café... ...con un chorrito de limón... ...y para esas jaquecas recurrentes... ...que hay muchas personas que tienen... ...ese problema de forma permanente... ...es una de las cosas que se les recomienda... ...yo desde luego no recomiendo nada... ...pero vamos, lo he oído... ...pero yo no lo sabía... ...es una cosa más... ...lo he oído de esas recetas de la muela... ...no, de toda la vida... ...sí, sí, sí... ...el hoy vamos a repasar... ...el primero que hicimos fue... ...el salsa... ...ah, este de aquí de la mora... ...o Bramble Cocktail... ...aja... ...el segundo era el Miami Sunset... ...eso es... ...y el último es el Daiquiri Mulata... ...en versión café... ...daiquiri Mulata versión café con limón... ...pues esta es la propuesta... ...que nos ha hecho esta noche... ...el hoy García Vergara del Museo del Ron... ...en estas secciones que nos damos aquí... ...una vida de la semana... ...pero que ustedes pueden hacerlo... ...cada día de la semana... ...ya lo saben hasta las dos de la madrugada en Laborable... ...tres de la mañana... ...vísperas y festivos... ...el hoy muchísimas gracias como siempre... ...gracias a vosotros... ...vamos a publicidad y venimos... ...¿nos vamos? ...ah que nos vamos... ...señores que nos vamos... ...que ya no tenemos más cosas que contarles... ...en los objetas cortos por la mañana... ...mañana volvemos... ...정ruido a escuchar... ...hallo que seiga... ...la larga... ...elio que... ...uva a escuchar... ...as tu суп... ...una vez en la vez... ...a vsoscoff en la mañana... ...ah revo... ...ah.. Gracias.